¡Bum! Dime lo que es la gay. Bienvenidos una vez más a DJ's Life by Yamaguchi. El día de hoy, Corona Sunset Festival. Y de casualidad viene el papá de los pollitos, Clapton. Ustedes saben que yo fui hace un mes, más o menos, un mes y medio, no, dos meses, porque fue en Mayodo, para un party en Clapton, en Club Space, en Miami. Le toqué el turno a Puerto Rico. Hace dos años no viene a Puerto Rico. Y vine con el Scott. Lo que pasa es que estamos torreados por ahí. Yendo con Gaby. Pero yo no voy a poder estar mientras Clapton toque, porque tengo que ir a tocar a otro party. Y luego voy a mirar. Pero la cámara como quiera se va a quedar grabando, así que eso va a ser lo de menos. Adicional a eso, quiero hacer un hincapié. Esta noticia no la sabe nadie. Esto es sorpresa. Y cuando salga en el blog ya habrá salido, pero el día de hoy es el Tomorrowland en España. Y adivinen quién es el artista sorpresa del Tomorrowland. Bad Bunny. Va a ser el artista sorpresa hoy en el Tomorrowland. Y en adición a eso, quiero enviarle un saludo a una de mis mejores amigas que está triunfando con Bad Bunny ahora mismo. Que ella es Night. Ustedes la han visto ya en el blog. Esa es la nena mía, la bailarina. Y está partiéndola. Y ella nunca ha ido a Tomorrowland, nunca ha ido a Europa. Y resulta que ahora le tocó ir a las dos y a bailar con Bad Bunny. Qué duro. Night, te felicito. Te amo. Pero vamos a ver qué es el Sunset Festival. A ver qué es lo que nos espera este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y ¡Súper! ¡Muy bien! Mi gente, estamos aquí en el Sunset. ¡Déselo! 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 Mi gente, aquí tenemos el Sombrerero. ¡Dá! Ahora, explícanos en cortas cositas qué es sombrerero. Un sombrerero es una persona que hace sombreros a la medida de cómo me los piden a quien sea, ¿no? Aparte de que hago mis propias creaciones y pues las pongo a la venta. Nada, aquí en Puerto Rico es todo un mercado que casi no tiene salida, pero en Europa... Hay dinero, hay dinero. Hay muchísimo dinero. Hay dinero, pero en Puerto Rico eso no... No, no, aquí no. Por ejemplo, yo en este sombrerero tengo los materiales para llevarse. Este sombrero me costaron... Me costaron como algunos... ¿Unos qué? Como unos 180 dólares los materiales. Oh, wow, hay dinero. Y entonces mucha gente de Europa te los compra. No, claro, yo no voy a vender un sombrero por menos de 1.000. Wow, wow, me voy a meter la sombrerera entonces. Y entonces, ¿por dónde te hemos puesto? ¿Podemos ver tu sombrero y buscarte? Bueno, me puedes buscar por sombrero. Tengo metáforas en Facebook, en la página que acabo de abrir. Ok. Y nada, a vos me puedes... Nada, mi amor, apoyándolo local. Muchas gracias. Gracias. Gente, estamos aquí en el Corona. ¿Cómo estás pasando? Cabrón, esto está demasiado. Pero lo de Noé está demasiado. Está demasiado, cabrón. Ok. Y aquí, ¿cómo la estás pasando? Bien. Y aquí, ¿cómo la estás pasando? Bien, que ríos. Bien, ríos. Bien, ríos. Bien, ríos, bien ríos. Mápa, papá, papá. Padrón, padrón. ¡Gracias! 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 No pude grabar pa'l party yo Pero grabó a Gaby Y así... ... que... Esto va a hacer un invento, eh Estoy en cojón pero no vi a Claston Pero tenía que tocar en otro party así que no podía hacer más nada Pero eso... eso viene después Ve a Caring Curias me dicen que le abrió a Carkton rundó en la madre y y yyyy ¡EL es el favorito! ¡el mulato favorito de todos ustedes! De Puerto Rico !!! Vamos a tener que hacer algo para que siga saliendo en este vlog. Yo quiero verte más aquí y yo creo en él porque eres uno de los pioneros que está poniendo a Puerto Rico en el house en alto y eso es lo que me enorgullece. Así que ya lo van a seguir viendo. ¡Cara en Calloway! ¡Suscríbete al canal! 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 cámaras o que yo estuve al final solamente lamentablemente tuve que la tocará en otro sitio pero gaby se encargó de grabar para usted así que denle las gracias a gaby porque tienen aquí una recopilación súper dura de lo que el corona sonce festival y ahora nos vamos para un parísito popado son dos verdad y para candela y va santo y se acabó la batería